¡Hola gente! Bienvenidos al canal. El otro día nos quedamos con un gameplay que vamos a finalizar hoy. Vamos a terminar este gameplay de unos 20 minutos exclusivos de Dragon Ball Sparking Zero. Ya sabes que tenemos esta recta final hacia el Sparking Zero. El día 8, si es posible, estaremos en directo. Os enseñaremos las guías, los tutoriales, todo lo mejor. Por eso es importante que activéis la campanita y os suscribáis. Es importante para descubrir todo desde el lanzamiento de Sparking Zero. Y luego el día 11 os enseñaremos la edición coleccionista. Que creo que es una edición que merece mucho la pena y que os va a gustar ver en Sparking Zero. Hoy vamos a continuar con el gameplay, este exclusivo gameplay que estábamos viendo. Que pinta espectacular. Bueno, nos ha saltado ahora un anuncio. Fíjate si es espectacular, que nos acaba de saltar un anuncio ahora mismo por la cara. Es lo que tiene no tener, digásemos, bloqueador de anuncios. Yo soy fiel a eso, ¿no? Bien, en este caso es Trunks al que nos vamos a enfrentar. Bueno, o el personaje que vamos a coger. Se ve muy bien, Trunks. Se ve muy, pero que muy bien. Y vamos a pelear contra Kurilin. Bueno, eh... Vale, vale. Muy bonito lo que has hecho, Kurilin, pero yo creo que... No nos va a sudar. No nos vas a durar mucho, ¿eh? No nos vas a durar mucho. Que yo sepa, ¿eh? Tenemos ahí a nuestro Trunks. Que creo que se va a transformar en Super Saiyan. Este traje de Trunks siempre me ha gustado, ¿eh? Nunca lo he dicho, pero siempre me ha gustado. Vamos a ver el combo de golpes que tiene. Vale, es una combinación de golpes. Que no está mal. Sin más. Bueno, es una combinación de golpes que tenemos ahí. Y sin más no... ¡Jum, jum, jum, jet! Se lo ha comido de lleno Trunks, ¿eh? ¿Otro disco de instructor? ¡Ostras, este es más grande! Lo parte. Le ha dado. Le ha dado. Aquí la IA está jugando bastante fuerte, ¿eh? ¡Súper Saiyajinda! Bueno, pues con el Super Saiyan yo creo que... A ver si ahora va a ganar Krilin en combate. Va a ganar a Trunks. Hombre, me quedaría bastante alucinado. Eso sí, ¿eh? Me quedaría bastante alucinado, gente. Me quedaría bastante alucinado. Bueno, Krilin tampoco se tenga un poder excesivamente... Otra vez con el disco, ¿eh? Lo ha esquivado. Lo ha esquivado, Trunks. Lo ha esquivado. Con esa aura tan perfecta. Me encanta cuando se pone el cielo así, cuando entras en modo Enrage, ¿eh? Lo ha esquivado. Madre mía. Muchos esquives estamos viendo, ¿eh? Ahora mismo. ¿Se transforma? ¿Ya se fusiona? ¡Fiuuuu! ¡Chon! ¡Ja! Ya está, hombre. Ya está. ¡Tatatatán! Ya está, hombre. ¡Yamcha! Madre mía. No vas a durar nada, Yamcha. ¡Toma, puñetazo! ¡Nicetearse! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, eh! ¡Ulala! ¡Munamu! ¡Ulala! Me gusta este Goten, ¿eh? ¿Super Saiyan? ¡Transformate, hombre! ¡Super Saiyan! No tengas... No tengas... No tengas miedo. ¡Transformate en Super Saiyan, por favor! ¡Chique Saw! ¡Transformate en Super Saiyan! ¡Transformate! Me encanta Goten. Goten. Se ve muy bien en el Sparking. Lo voy a utilizar. Creo que voy a utilizar... Creo que voy a dar... Creo que voy a utilizar todos los personajes. ¿Vale? Y más haciendo misiones y demás. Pero este tipo de personajes... Me encanta. ¡Tan, tatachán! No está transformando Super Saiyan. Espero que lo haga, ¿eh? Lo hace. ¡Lo hace, gente! Toma. Y en el 3. ¡Tan, tatachán! Yamcha fuera. Fácil. Fácil, gente. Fácil. Vamos a ver que... Krilin. ¿Le ha dado? ¡Uy, los misiles estos, eh! Duro, eh. ¡Uy, cómo esquiva Krilin, tú! Venga a la solar, Krilin. Tenías ahí la venga a la solar para hacer, hombre. Venga a la solar, Krilin. ¿Qué no sabes? ¿Qué no sabes? Vale. Bueno, 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 bueno lo que estamos viendo aquí, ¿eh? ¿Cómo se rompe el escenario? Me encanta. Me encanta cómo se rompe el escenario, gente. Es una cosa... Es que se vea el escenario de abajo no me gusta tanto, ¿eh? Que se vea ahí abajo las texturas, eso no me gusta. Eso no me gusta. Eso que estamos viendo ahora. Corregidlo, Bandai. Vale, no va a volver al base. Va a lanzar una habilidad, creo. ¿Con eso no habría un portal? Bueno, haría que hubiese podido haber un portal. Como hizo en la cámara del tiempo. Nada, fuera. ¡Uy, Krilin con el distro destructor! No te ha dicho la última todavía, ¿eh? ¡Uf! Que le quita bastante, ¿eh? Una barra, seguro. ¡Uf! Le queda un golpe. Vale. Digo, le queda un golpe. No me falles, compañero. Digo, me vas a fallar. Con un golpe no puede ser, ¿eh? Trunks de Dragon Ball Super contra Freezer. Combate que me gusta. Me gusta, ¿eh? ¡Saya Jinda! ¡Mira, Ibaori que me murió! Molaría que hubiese dicho eso. ¡Mira, Ibaori que me murió! Como en el Xenoverse, ¿no? Vale. A ver. ¡Bua, el Masenko! ¿No se ha cargado la roca? ¿Qué es? ¿La roca supersónica o qué? Uf, las auras. ¿Es que las auras, gente? ¿El nivel de detalle? No le da, creo, ¿eh? Esa habilidad es épica, ¿eh? Madre mía, como pega a Trunks, tío. ¡Hala, lo que le ha quitado! ¡Mi madre! Transformate en Super Saiyan, Trunks. Ahí estamos, Super Saiyan Rage. Super Saiyan Rage. ¡Mira, Ibaori que me murió! ¡Kaiko un naka nisete aru! Me encanta como pega a Trunks. Me encanta como pega a Trunks, gente. Lo va a reventar. Lo va... ¡Hala! Que Freezer está también un poquito... Freezer está un poquito, ¿eh? ¡Hala! Lo ha dado con el rayo. Freezer está un poquito, gente. Otra vez, Freezer. El aura del Super Saiyan Trunks de Dragon Ball Super es brutal, ¿eh? ¡Uf! ¡Cómo lo ha bloqueado! ¡Es brutal! Voy a disfrutar tanto esto cuando lo tenga en pantalla. Lo voy a disfrutar tanto. ¡Fuah! Lo remata. Con la espada lo remata como Zamas. Espectacular gameplay, ¿eh, gente? Espectacular gameplay el que estamos viviendo aquí. Riccum. Riccum fácil para Trunks. Tienes que visualizarlo, ¿eh? Trunks está ahí abajo. Garlic Gun. Le ha dado con el Garlic Gun. Tiene habilidades muy buenas. Trunks de Dragon Ball Super, ¿eh? Pero que muy buenas esas habilidades. Muy, pero que muy buenas. Lo va a destrozar en nada. Lo destroza en nada, ¿eh? Creo que lo destroza en nada. Y se tiene que acabar el gameplay. Lo destroza en nada y se acaba el gameplay, gente. Ya está. Fuera. Lo revienta. Bueno, se ha acabado aquí. Lo reventaba, ¿vale? Lo reventaba. Espero que os haya gustado este gameplay. No es de los mejores que he traído al canal, pero me ha gustado verlo y me ha gustado... Me ha gustado traerlo, ¿no? Al canal y compartir esta experiencia con vosotros. Como siempre, canal secundario oficial. Lo tenéis en la descripción. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarme. El día 8 de octubre la vamos a liar en el canal. Por eso tienes que estar suscrito y activar la campanita. Y como siempre os digo, seguiremos trayendo más cositas y más avances de Dragon Ball Sparking Zero aquí en el canal. Canal secundario oficial. Lo tenéis en la descripción. En Twitter os vais a... Bueno, os vais a enterar de todo. Así que es importante que me sigáis en Twitter y en Instagram. Y el canal secundario oficial, si queréis noticias de videojuegos, pues ahí estamos pasando el rato. Y los fines de semana, algunos hacemos directo. Gracias por estar ahí. Y nos vemos como siempre en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!